En el sector San Vicente del distrito de Magdalena de Caos se viene dando el mantenimiento al pozo de agua. Se ha limpiado y conservación de este reservorio, se está haciendo desde ayer, desgraciadamente no se ha podido hacer ayer, pero hoy día se van a culminar las cosas que se han comprometido a realizar, porque es una cosa de beneficio para el pueblo de San Vicente. Qué bueno de que un regidor esté metiendo aquí la mano como un obrero, ¿no? Así es mi estimado, yo de un principio cuando hice el juramento me dediqué a mi pueblo de Magdalena de Caos, porque él ha querido conveniente que yo sea un regidor para poder apoyarlos. Sobre el proyecto de agua y alcantereado se habrían presentado algunos inconvenientes. Según ayer, el martes me he enterado que hay unos pequeños problemas ahí administrativos que lo están haciendo logística, lo está haciendo el asesor legal y el alcalde que viajaba a Lima ayer a ver la situación de esa gran obra que se logró, ¿no? Con el objetivo de la anterior gestión. Y yo ahorita estoy acéfalo en esa situación, porque el alcalde ha viajado, ha quedado que hoy día y mañana posiblemente nos dé todos los alcances, todas las cosas que están sucediendo y que están por venir. Me han dicho que han sido tres nomás, tres empresas. Es así, estoy enterado de tres empresas, ganó Consorcio Norte, pero más allá de esas cosas yo, como regidor, me toca fiscalizar, ¿no? Mi función es fiscalizar y ver la situación que marche bien. Entonces yo desde hoy en día, como el alcalde ha viajado, no sé a quién preguntar, no tengo, pero él posiblemente llegue hoy día, ya nos sentemos en una mesa a conversar todas estas cosas que están sucediendo y que vienen por suceder. El concejal sostiene que en los sectores citados se va a concentrar la planta de mantenimiento y los pozos que alimentarán a toda la población. Está San Vicente, Rosales, se va a hacer la planta de tratamiento, reservorios, pozos, no sé cuántos pozos, porque todavía desgraciadamente a simple vista la ingeniera me informó estas cosas, que hay una planta de tratamiento, dos reservorios y la nueva, acantariado. Eso sí lo tengo en mente y ese es mi primordial, primordial, porque yo desde el martes empecé mi preocupación por el periodismo. El regidor Gilberto Campos manifiesta que sí está de acuerdo con esta obra de agua y alcantarillado. ¿Quién no quisiera que Madalena, con el turismo y todo, tenga una obra de larga envergadura para unos 30, 40 años más que el pueblo se elija? Porque ya este alcantarillado está que colapsa por aquí, por allá, por todos lados. Entonces, sería una gran obra para Madalena Cao.